Desde niña, en casa, ve una panorámica de Vallecas pintada con bolígrafo vic. La imagen es un fragmento de la ciudad que en los 60 crecía, el margen ambiguo entre ciudad y campo. Ahora, esa perspectiva habrá quedado enterrada entre nuevas edificaciones. A finales de los 60, eres un padre joven y comunista que ensaya con el realismo como forma política de representación. Tu ojo se mete dentro de mi ojo y me enseña a mirar las ciudades, a habitarlas, a amar las incluso cuando son sucias y las ratas corretean por el portal de otro piso al lado del Manzanares que comprasteis en los 70. Tu ojo me enseña que las ciudades son reales, tienen pavimentos e infraestructuras, zonas verdes y todo eso se convierte en ficciones, librescas y pictóricas que interfieren en nuestra manera de entender los lugares en los que vivimos y en la escala no tan modesta del arte van construyendo la realidad misma, lo que esperamos o nos defrauda de una ciudad. El arte no arregla deficiencias del asfaltado pero sirve para que demos testimonio y sintamos vergüenza. Para evitar la inundación lo importante es la política municipal. Sin embargo, la plaza de San Marcos de Canaleto es un rectángulo imaginario que modifica el perfil de la plaza real, veo lo que quiero ver, disfruto del espejismo. La ciudad somos quienes vivimos en ella, la ciudad es utopía emancipadora, la retícula relacional, el lugar del ocio, el trabajo y las universidades, el punto de encuentro y la posibilidad de fundirse y agruparse para cambiar el mundo. Respecto a las ciudades, siempre ha sido papá, de la facción de la modernidad optimista. Pudriciones, incomunicación, deshumanización, soledades, eran cosas de los artistas orteguianos y de la náusea sartreana y del desarrollismo. Más tarde, me entero, papá, de que no solo pintas cuadros, también pintas planos. Eres sociólogo urbanista, nos vamos a vivir a Benidorm y allí aprendo que es necesario comprobar si un callejón huele a jazmines o hamburguesa, fijar en cinta magnetofónica a qué suenan los mercadillos. Me aficiono a los espacios abigarrados de gente. En el recuerdo de tu sofisticado oficio urbano, mira ahora conmigo la Rí de Santo Honoré por la tarde, efecto lluvia de Pizarro. La ciudad no es la misma a distintas horas del día ni a la luz de los distintos fenómenos meteorológicos. El arte introduce un significado formal añadido al referente desnudo y, recíprocamente, la pipa como representación de la pipa también es la pipa. Pizarro pinta a Santo Honoré desde la habitación de un hotel, a la altura quizá de un tercer piso. La calle está llena de gente y vehículos. La calle se transforma porque el ojo de Pizarro la mira, pero también por la acción política de Hausmann, Pizarro mira de dentro hacia afuera y el fuera se le mete dentro. Las ciudades se desgastan con los pasos, perdidos y decididos, estratos de una excavación. Hay un Madrid de los Austrias y un Madrid de los Borbones. Hay un Madrid de la guerra de la independencia y de la guerra civil. Hay un Madrid franquista y un Madrid de la transición y la movida. Hay un Madrid gentrificado y un Madrid de impostura castiza. George Gross, en su escena callejera, plasma las contradicciones entre el glamour y el lisiado en el periodo de entreguerras berlinés. Las contradicciones de clase se radicalizan con los efectos de las guerras que enriquecen a los propietarios de las industrias armamentísticas y conforman un concepto amorfo de las patrias. En la casa de la esquina, de Ludwig Meindner, lo torcido irrumpe en la ciudad. Meindner barruntaba el horror de la gran guerra. Quizá lo que no pudo prever fue la desaparición de Dresde. Las ciudades, al desaparecer, bajo la mácula de la guerra o de la catástrofe natural, al ser reconstruidas aproximativamente, difuminan la memoria de quienes crecieron en ellas. Los muros pierden su capacidad de impregnar el tacto de colometa que pasa el dedo por una balanza dibujada en la pared. Tú, papá, también te dedicaste de niño a abrir un agujerito en el balcón de mis abuelos. Desde el balcón, la calle Gutenberg, la chimenea de la goyesca fábrica de tapices, las cúpulas del panteón de hombres ilustres. Los lugares a veces quedan reducidos a ruina. Hubert Robert pinta interior del templo de Diana en Nimes. Refleja esa idea de la ciudad como historia e historias estratificadas. La ruina se vivifica porque se llena de gente que curiosea, hace teatro, celebra rituales. Robert de Ruin mezcla fantasiosamente lo nuevo con lo antiguo. Nosotros visitamos el Partenón y yo llevaba una minifalda de color flúor y a la vez me sentía como palas atenea. Las ruinas turísticas, galopadas por falsos centuriones, son chapuza y viaje kitsch en la máquina del tiempo. En mi cabeza urbanita y confiada en que no ha llegado el fin de la historia, se confunden memoria, ruina, homenaje, pentimento, fantasmagorías, un trabajo del que comer. La ciudad es un espacio sobre el que escribir, tachar y volver a escribir. En las ciudades se nace, se vive y se muere. La gente copula y se reproduce, o no. Se enamora, trabaja, asesina. Conversa en un café, coge el metro. Flaners y diletantes escriben las ciudades modernas, que también son construidas por personas con menos tiempo para la contemplación que toman los transportes públicos, en taquillas de metro, estación Kilburg, número uno, de León Kosov. No todas las imágenes de una ciudad son monumentales. Sin embargo, hay un instante en que la ciudad se para. Ocurre en figuras en la sala de espera de John Martin. Esta interpretación de la incomunicación en compañía no conviene a nuestro sentido utópico de la modernidad. Conocemos las ciudades por cómo se trabaja en ellas y en esa pintura de la escena urbana laboral se combinan paisaje y retrato. En Manuel de Vite pinta el antiguo mercado de pescado en el dam. Aprendemos cosas en los mercados. El rito de quien da a la vez, cómo se corta la carne en los distintos lugares del mundo. Si hay puestos de alimentos milagro, por su poder para provocar erecciones en vergas envejecidas, amarrar a la persona amada, metamorfosear al suegro en codorniz. En el cuadro de Vite, un perro famélico observa el pescado que compra una mujer, la ciudad, las personas y los otros animales. Las ciudades son también sus interiores. Muchacha cosiendo a máquina es un lienzo de hopper. Importa pensar cómo habitamos las mujeres las ciudades y cómo se representa esa habitación. Esto te lo cuento porque, del mismo modo que tú me enseñaste muchas cosas y te echo la culpa y te doy las gracias, ahora me toca compartir contigo lo que he ido aprendiendo. Degas pinta en la sombrerería. Una amiga ayuda al pintor a entrar en comercios vetados al hombre. Como si tomara una foto de refilón, Degas capta lo común e instantáneo de un ámbito reservado para las mujeres. Las mujeres salen a la calle para comprar. La intimidad de la tienda es un cercado de libertad urbana. Salir solas a la calle para desempeñar otras actividades podría resultar peligroso e indecente. Ernest Ludwig Kirchner pinta Calle con buscona de rojo. El rojo del vestido lo inunda todo. El expresionismo está en el ojo. O el ojo se hace expresionista porque la ciudad lo es con sus retorcimientos e hipérboles de alegría y pobreza. Al escribir la palabra buscona en un papel en blanco y doblarlo por su eje de simetría, se solapan los símbolos de lo burgués y lo antiburgués, de lo integrado y lo inmoral. Las mujeres que llegan a la ciudad en los años 50, 60, se alienan en sus centros laborales y ven cómo el tiempo se achica en la dilatación del espacio, dentro de camionetas y vagones de metro, la lengua fuera y precaria remuneración. Pero esas mujeres también encuentran allí sus mecanismos emancipatorios. Cuando cumplí los 12 años, regresamos a Madrid. Benidorm, pese a su skyline y su aspecto de Manhattan, en 1980, era y no era una ciudad. Un simulacro y una realidad con un islote que tú inmortalizaste, como maestro del impresionismo, en distintas épocas del año y con distintas condiciones meteorológicas. Quizá podrías pintar un óleo de aquel venidor. Luego, como en Mary Poppins, saltaríamos dentro de la ciudad pintada y comprobaríamos hasta qué punto el cuerpo es el texto, lo vivo es lo pintado y cualquiera de las dos dimensiones responden o no a nuestras expectativas. Gracias. 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 Gracias.